En el 2009 se cumplen 20 años desde la última vez que se observó el sapo dorado en el bosque nuboso de Monteverde en Costa Rica. No es un aniversario agradable de celebrar. Muchos científicos, extranjeros y costarricenses sospechan que puede estar asociado al cambio climático. De igual forma, hacia el Caribe costarricense, en la estación biológica La Selva, también se teme que el cambio climático puede haber afectado el crecimiento de los árboles. La luz roja se encendió entre científicos de La Selva al verificar que un 75% de los anfibios han desaparecido en los últimos 35 años. La relación entre el crecimiento de los árboles y el clima es algo que entendemos aquí en La Selva, principalmente por el trabajo de David y Debra Clark. Lo que han descubierto es que el clima, incluyendo temperaturas y el rango, afecta la cantidad de árboles en los 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 árboles. All of these long-term studies indicate that changes in climate are probably affecting all of these populations at a local level and at a country-wide level can affect biodiversity of Costa Rica and at even a more global level can affect the total amount of carbon in the atmosphere. Los expertos aseguran que los anfibios son uno de los mejores indicadores de la salud del planeta. La OET se fundó para promover la educación, la investigación y el uso racional de los recursos naturales en el trópico. Mantiene tres estaciones biológicas en Costa Rica y ofrece programas de educación ambiental. La Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde está ubicada a 140 kilómetros al noroeste de San José, capital costarricense. La reserva es un santuario de vida de casi 5.000 hectáreas. El CCT es una organización no gubernamental, científica y ambiental. Desde su fundación en 1962, científicos y profesionales han realizado estudios en ese lugar. El cambio climático ha influido en ciertas especies. En 1989 se notó la desaparición del sapo dorado, posiblemente al calentamiento que ha sufrido Monteverde a partir de esos años. Asimismo en el 88 fue la desaparición de la rana arlequín, que hasta el momento actual no se ha visto. Igualmente en estos últimos años se han visto montañas modificaciones en la reproducción de las plantas. Bueno, el sapo dorado era relativamente pequeño, tal vez unos 5 centímetros. El color era anaranjado, el de los machos, las hembras ya presentaban ciertas variaciones con pigmentos amarillos. Las características principales, por ejemplo, la humedad, que es representativa del bosque nuboso. La precipitación es un factor importante para esta zona, ya que muchas veces tenemos hasta más de 2 milímetros por año. Entonces eso es bastante importante porque el agua viene a ser un recurso importante y necesario para la reproducción de anfibios. Los estudios de David y Deborah Clark de la Universidad de Missouri en Estados Unidos confirmaron que las noches en la selva ya no son tan frías. Se presume que los árboles se mantienen calientes y eso provoca que respiren más, lanzando más dióxido de carbono al aire. Esto es una cadena de eventos. Los árboles crecen lentamente y los alimentos del bosque escasean. El carbono llega a la atmósfera y el calentamiento global se incrementa. La selva tiene un nuevo proyecto donde hemos puesto estas grandes torres en el bosque que vamos a poner sensores en. Así que podemos monitorear la temperatura, la humedad y los niveles de luz para el largo plazo. Pero también estamos trabajando con otros científicos para hacer otros tipos de monitoreos. Por ejemplo, hay un grupo de científicos trabajando en la Universidad de Puerto Rico y han puesto algunos acústicos sensores ahí. Así que están escuchando a los huesos y los huesos en el bosque y los huesos en el bosque y están recogiendo a permanente record de los huesos de los huesos. Así que van a poder decirnos si los llamados de huesos están cambiando o si los llamados de huesos están cambiando. Así que eso es parte de ese proyecto de instrumentación y todo el proyecto de instrumentación. Investigadores de Monteverde y la selva coinciden en la necesidad de realizar más monitoreos de sapos y ranas, pero también de aves y murciélagos, y otros animales que pueden ser afectados por el calentamiento de la tierra. Acá en la reserva llevamos un proyecto de parcelas permanentes de monitoreo. Lo que busca es realmente conocer hasta qué punto están siendo afectadas las especies, tanto de flora y fauna, para ver qué estrategias de conservación debemos desarrollar. Sabemos que han ocurrido muchos cambios, que las especies están subiendo, que las plantas están retrasando o adelantando su reproducción, pero para ello tenemos que tener bases científicas para desarrollar estas estrategias que realmente conserven las especies que están más vulnerables. Actualmente Costa Rica tiene el 25% de su territorio bajo alguna categoría de manejo. Este porcentaje protege cerca de la mitad de los bosques existentes, pero parece que eso no ha sido suficiente para conservar las condiciones necesarias para que el sapo dorado y otros anfibios estén al borde del exterminio. Precisamente el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales distinguió a Costa Rica como una biogema del mundo, como homenaje a las acciones que el país centroamericano realiza para proteger las más de 500.000 especies de flora y fauna que posee.